El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. El pasado 20 de febrero, la guerrilla del ELN cuestionó unos diálogos regionales en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, donde el gobernador local había anunciado conversaciones en esa zona para la primera semana de marzo. La dirigencia del ELN señaló entonces que ese diálogo local estaba fuera del proceso nacional. Para superar la crisis, los países garantes que acompañan las negociaciones pidieron a las partes reunirse en la capital cubana. A principios de febrero, las dos delegaciones habían concluido un acuerdo para prorrogar por seis meses el cese al fuego nacional, en vigor desde agosto pasado, en el que el ELN se había comprometido a suspender los secuestros. Las delegaciones han sostenido seis ciclos de diálogo desde noviembre en Venezuela, México y Cuba en medio de turbulencias. Los momentos de tensión han incluido paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse. El secuestro que hizo el ELN del padre del futbolista de la selección colombiana, Luis Díaz, liberado diez días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro apuesta por una salida negociada al conflicto armado interno, luego del histórico acuerdo de paz que en 2016 desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a FARC.